Cuando el ingeniero Gordon Blair y su equipo diseñaban collares inteligentes para seguir los movimientos de las ovejas, se dieron cuenta de que podían incorporar una señal wifi a esos collares con capacidad para llegar a un radio de 5 kilómetros y así llevar internet a las zonas más despobladas. Ahora ha recibido una subvención de 267.000 dólares para hacer realidad su idea en las zonas rurales de Gales. ¿Se imaginan algo parecido en España? Sí, ¿por qué no? Lo malo es que cada vez hay menos ovejas. ¿Puede vivir sin internet? Perfectamente, porque mi trabajo no depende de internet, ni mucho menos, entonces a mí el internet es una cosa que podría resistir sin vivir sin ello. Yo vivo sin internet, prácticamente. Yo vivo, pero hace falta internet. Yo tengo a mi hija que le hace falta internet, claro, se mete en internet y eso es necesario, por supuesto. Pero los encuestados sí conocen a gente enganchada al móvil. Sí, bueno, familiares míos, sí que tengo un sobrino mío que el móvil es su sombra. Mi hermana, por ejemplo. Mi hermana va a todos los sitios con el bendito móvil. Todas las mañanas hay que mirar el WhatsApp, el Facebook, internet un poquito y está un poquito enganchada, sí. Un informe indica que 4.000 millones de personas en todo el mundo no están conectadas a la red y el 64% de ellas viven en zonas rurales. Así que posiblemente veamos este invento en las ovejas de todo el mundo antes de lo que imaginamos.